Bueno, estoy en... Hola, soy Efrig, ahorita se va. Estoy con Leoncito, que aquí está un higa. Bueno, estamos en Payday. Estamos en Payday y... Y vamos... Espérate, a verte, a verte. A ver, señor. ¿Puede calmar, señor? Señor, está muy blanco. ¿Lo puedo matar? No, no, no puedo. Ciel, Ciel, Ciel. Otra. Déjeme poner un poco la cámara. No, si no hablamos mucho es porque estamos muy concentrados, ¿verdad, Leoncito? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! Lo mato, lo mato, lo mato. Hostia. ¡No! ¡Ay! Y pasa por el banco, ¿sabes? Y pasa por el banco. ¿Quién pasó por debajo? Por el destructor ese. Soy por expulsarlo, pero... Ya, ya no quiero expulsar. He expulsado muchos en Minecraft. Por si ven que... Me daban las alarmas por la culpa de destructor. Ay, si no la escuchan a destructor es que la tengo silenciada porque... Porque quiero. Porque quiero, porque puedo, porque sí. Porque quiero, porque sí y porque puedo. ¡Guau! ¿Qué es eso? Una vaca. Bájate. Bueno, y nada, vamos a... Si, ya, cuando me caiga ya... Si, cuando me caiga ya... Ya voy a acabar el video, eh. Vale, vale. Porque, porque... Este señor cayó en la basura. No, 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 no. No tengo ni una, este. ¿Tú, allá, Jessica? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Ya, aquí. Ya, no, el que quiero es, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, en YouTube nadie te va a querer. ¡Uh, uh, uh, uh! Tóquenlo, ¿sáquenlo, de mí? Mira. ¡Dónde el puente siento ya! No sé qué hice. ¡Ocho mil ochocientos puentes siento ya! Y yo también tengo lucecita, así que no me casas presumir tu lucecita, ¿eh? ¿Yo qué? Yo la tenía primera, por si sabes. ¡También tiene silenciador! ¡Ay, mi pistola tiene mirilla mejorada! Tiene, ¿cómo se llama? Luz, tiene agarre de estos. ¿La mía también? ¡Ah, bueno, mía, ola, la parraín! ¡El calado! ¡El calado! ¡Yo vivo en Chile! ¡Destructor, yo vivo en Chile! ¡Me la juego! ¡Es lo que quiero! ¡Tú, tío, espérate, espérate! En esta vida hay que jugársela. ¡Me he hecho manes! ¡Qué es eso, me he hecho manes! ¡Guay, guay! ¡Oxto, me ponen! ¡Mane! ¡Oh! ¡Adiós! ¡No te metiste! ¡Mande! ¡No te metiste, maná! ¡Mande! ¡No puedo, espérate!